Vamos a bailar un éxito si señor solideros del movimiento Hacemos el homenaje a los cuatro, felices los cuatro Solideros, soy yo sincero Dígale que si que soy yo Salgo un sol y tú te vas riendo Sabes que esto me está doliendo Esta noche una banquerita y su lalo Salgo el perro y el gato, a cien juntos los cuatro Otros dos chicos tres doce Carlitos sabor y Uriel Si conmigo te quedas Pepe Pluma y Chivas contigo No me importa un carajo porque sé Nuestro amor, sabroso como sabreír Como el fantasma Persevera como el futuro de los cristales Portugal, ahora sí, dice su amor Verás, ver, su portini No pases el rato Vamos a bailar Ser feliz, no fue del diablo Feliz, feliz Todos los cristianos Enseñar Como el Juan No fue del fútbol Ser No fue del fútbol Ser Perfecto No fue del diablo Feliz Yo le acepto el trato Y lo hacemos como Hacemos un rato Y lo hacemos un rato Sonido místico Y lo hacemos un rato Y lo hacemos un rato Sonido con el sol, mi compadre Los ratos no dependen de un pacto Y disfruta el sol La chica con vandera Te vas a caer chaparro Bájate Te encuentras Y siempre Zapanchi Solito Se va a regresar Y bueno, moreno Lasca, burtón Por tal que dirán Nos gustas San Pedro La onda inseparable Y siempre Se va a regresar Y siempre Por tal que dirán Somos tal para Para angelitos locos Los ratos del sabor Venga el sabor Venga el sabor Venga el frio Chabaco Lo quitaba Solita Nuestra Chochito Vera Galvanosos De Tlatelfa La famosa Condor Sabrosa Y su amor El cona Hay un sol Y te vas Corriendo Somos Y se Más mayones Y los seguidores Juan Samuel Lulito El pepe La tija Va a sabor Víctor Pensando Juan los güey Juan el pelo Para el campolín Contigo un saludo De Somos ajenos Y así nos queremos Dice la voz De la disco El mando Me queda Toda la vida Luquiz Y brandita Huepa 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 No me corto Carajo Porque sé Que volverá Añale que el sabor Para venir al baile Tienes que beber Mucho guachicol En el día Por tu carajo De que volverás Esta noche Nosotros pasas el rato Vamos a que Vamos a ser felices Vamos a ser felices Vamos a ser felices Los cuatro Son pequeños Lice Santa Catarina Gonzalo 6TP Puebla Tanto Sierra Norte Sonido Roca y Negrito Rato Y lo hacemos Rato La unión Sabrosura Sonreira Trapiosa Y a ver Camina Goya Cecil Agüera Soy yo La niña Gaby Rico Yo con Y a ver Y a ver Y a ver Y a ver Y cantar Lito Lo hacemos Un ratote El sol y tú te vas Lito Publicidad de Escuela El fuma Se que pensarás Que Iza por La vaquerita De la zona Sur Y yo Lo estoy pensando Y el chaparro Del carita J.C. Cuando salimos a la calle Le pedimos a la Virgen Querida Que ilumine nuestro camino Dejeras O con nosotros tú te vas El seguir le dice Nuestro camino no quiere ser nuestro destino Maldita 23 Yo te ponía muy loco Te quedas No venimos de fronteras Mi venida Chuchito Vera Que nos dé la bienvenida Para ver Somar la pequeña Gaby Un rato Ser feliz Vamos a ser feliz Felicen los cuatro Tú y yo el perro y el gato Ya llegaron dice la placa un tienda Malditos fiojos Chaperro cachete Churro y la ve La gaby en chara El químico y el sabor Es que falla falla el sabor Es el acuario borracho Y lo hacemos Y lo hacemos Para Mago, María, Armando, Rodolfo Y ahí Manichel y Oscar Hugo Hacemos Chiquita, Nadia, Jorge, Mateo Todos los parientes del gallecoto Que te quema ese cuerpo de sirena Retira que no creo el contrato Y siempre que él se va a regresar Los chiquitos, Chiquito, Rubino y Sufio Chuchito Vera, eres como Don Peter Otra cosa Nosotros los cuatro un éxito más Uno más Los compadres de un sabor Don Peter Solo y tú te vas corriendo Sabrás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando Chuchito despierta el burra Estas a cien Llegó Cristi Viendo un masaje Increíble Días Chambas con su chiquito La fuerza de Chalacatefe Verás Ojo con otro tú te vas Para ti si el codo codo es amor La con y otra Y se Otra compadre Verás Otras dos pa' que sean felices los cuatro Verás Ojo con otro tú te vas Todos esos vatos Vatos no con de libre escuela Y se Que borrachos son venidos Vatos no con de libre escuela Chiquen yo sin ganas Baby que borracho Sabe el sonido Vamos a ser feliz, feliz Eres cuatro Y agrandamos el cual Vatos no con de libre escuela Carpa, vengan, tiramita Feliz va El chulo Feliz Segidores del más sabroso Cuatro A batazar capriches Esto es Chuchito Vera es el cambio Un rato Vatos no con de libre escuela Hacemos otro rato Fulo buena Y nos han pedido A tu Sabe su cuerpo a mister Balcón es el balcón A tu El famoso Las paridas sin señor Sabor Bienvenido Chuchito Luquistar cheral Alto malditos Viojos cachetote Cachete Porque esta manada Vamos Vamos para Todos los fines Fines de semana Luquistar chicarca Mis amores Alicia Y las que vienen Ah no, no No es cierto comadre No es cierto No con trafizos Se va Es mi sabor Van a darle Tengo un lembrancito Chilfil para el ángel La pequeña flaca Para pequeño Chau Gracias Gracias.